Y fíjense ustedes que decir Carmen Macareno es decir flamenco, es decir copla, es decir baile del bueno, esta es Carmen Macareno. Y a las puertas de la gloria llegó Pastor a llamar, y San Pedro emocionado las abrió de par en par. ¿De dónde es usted señora? De Sevilla, Castiná, Andaluzas y Española, y San Asistán. Me llamo Pastora Imperio, Pastora Imperio, a lo que guste mandar. Tenía los ojos verdes y los tengo que ir a amar, por mucho que rice el rizo, verde que, verde será. Y usted que vente, ¿qué quiere? ¿Qué sabía hacer? Pues verá. Se llevaron una mantilla y una bata almidonada, y moviendo los pinreles, nunca he perdido el compás. Dicen que, si soy antigua, y una España trasnocha, y yo me río lo mío, beso de la antigüedad. Porque levanto los brazos, y me pongo rebelá, diciendo por lo veía quien lo quiera escuchar. Como la jiraraba, mojuraba, pastoras no tiene edad. Como la torre de Lolo y el palacio de Santa Irma, pastoras no tiene edad. Porque perdí los papeles, en una juerga real, entre Isabel y Fernando, en la Granada Imperial. Y no hay taco de almanaque, que lo pueda demostrar, ea que no, ea que no. Que pastora, 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 pastora imperio, ni quiere, ni tiene edad. Que pastora, 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 pastora imperio, ni quiere, ni tiene edad. que pastora, 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 pastora imperio ni quiere ni tiene edad ni quiere ni tiene edad La verdad es que es genial ver y actuar a Carmen Macareno aquí en el improvisado estudio de Onda Cero Puerto Llano y además hacerlo en riguroso directo ella me decía, no tengo la voz todavía muy... es lógico porque son las 13 horas 21 minutos y no es la mejor hora, créanme, para que se pueda cantar no obstante, Carmen Macareno está haciendo un gran favor por decirlo de alguna forma, a los oyentes y televidentes de IMAX Televisión una canción más, Carmen como tú quieras vamos a por ella ¡Muena! La niña de puerta oscura se dio de cara a cojones Los ojos de calentura, la boca como un claval ¿A dónde vas, niña hermosa? ¿A dónde vas por aquí? Que estoy buscando una rosa La rosa del mes de abril Y al verla ponerse como una mamola ¡Muena! 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 Lo que hacía mi lula Una casa de torร Y limona Limona Y que hay de nucia en la sala Con verdes batas de cula le bailan por soleja A las claritas del día A las claritas del día Tú rota los cuatro vientos Meciéndose con la mía Sevilla de comentario Desde Triana a San Gil Poniéndonos a diario Como hojas de perejil Y luego en el mediodía Entre geranio y claveles Tu ropita con la mía Tu ropita con la mía Ailando sobre cordales Mi chiquita piconera Mi piconera chiquita Y esa carita desea A mí el sentido me quita Te estoy pintando y pintando Al ladito del bracero Y a la vez me voy quemando De la mochila que te quiero Y válgame San Rafael Tener el agua tan cerca Y no poderla beber Mira tú si yo te quiero Que sigo, sigo esperando Al ladito del bracero Para seguirte pintando Ay, válgame la solea Haber querido Y olvidarte Y no poderte olvidar Más de pronto se escuchió Un gramófono sonar Calle a todos Calle a todos Dije yo Y un paso doble se oyó Que nos hizo Suspirar Eso es la alegría Ya a todos Ya a todos callaban Ya a nadie reía Ya a todos lloraban Y oyendo esa música Allí en tierra extraña Era nuestro Suspirar Suspirar De España Muy bien Francamente Bien Carmen Macareno En directo En Onda Cero Puerto Llano Y Master Lujón Espérate que te van a poner La sillita Y te van a poner el micro Para poder hablar contigo La verdad es que tiene Mucho mérito Insisto Cantar a estas horas Y tener que cantar Canciones tan complicadas Y tan difíciles Como esta última Que además es un paso doble Infinitamente conocido Carmen ¿Verdad que sí? Sí Son temas infinitamente conocidos Este homenaje Que es a Doña Concha Piquer Pues Tiene cuatro temas suyos De toda la vida O sea Temas conocidos Y temas que mucha gente Ha cantado Y temas que Que nacen del alma Como los suspiros de España La verdad es que Tú eres una mujer clásica Porque ¿Cuánto tiempo Ya cantando Carmen? Toda la vida Toda la vida Yo me recuerdo siempre cantando Desde chiquitina No he crecido mucho Pero sí Desde chiquitina Bueno Yo me recuerdo siempre cantando Desde muy pequeña En mi casa Y luego ya frente a un micrófono Y frente al público Pues a partir de los doce años O sea que Toda la vida cantando La verdad es que Le das un sabor muy especial Al flamenco Y a la copla Y además Yo creo que uno va adquiriendo Esa madurez necesaria Para cantar estas canciones Que son muy difíciles Sí, bueno Yo tengo un repertorio Que fui haciéndome Desde muy jovencita Pero sí que es cierto Que creo que le voy dando Otro sentido A ese repertorio Ya la experiencia de la vida También te hace Saber que cantas Sí, 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 claro Y los amores que yo cantaba Con dieciséis años No los había vivido Y ahora ya tengo Mucha más experiencia Para haber sufrido Todas esas cosas Que cuentan las coplas Y para sentirlo, ¿verdad? Para sentirlo, ¿no? Porque cuando cantas Tienes que sentir Lo que estás diciendo, ¿verdad? Claro Es que es transformarte Es interpretar No solamente cantar Yo creo que Que la copla Lo que lleva implícito Es una interpretación Un sentimiento Es transformarte completamente En esa protagonista De la copla Y sentir lo que ella siente Entonces por eso Ahora es más fácil Quizás la madurez Te da esa facilidad De meterte en ese papel Carmen, ¿qué es para ti el flamenco? ¿O qué es para ti la copla? Pues aparte es igual Julián La copla y el flamenco Aparte es igual He bebido mucho de la copla Me he intentado adentrar En el mundo del flamenco Tanto en el baile Como en el cante He conocido muchísima gente Que me está enseñando Que sigo aprendiendo Y a la vez yo también enseño Lo que sé Porque yo creo que Este arte que es tan nuestro Tan español No se puede perder Y las generaciones venideras Tienen que ir bebiendo También de la copla Y del flamenco Para mí es mi vida Desde que me levanto Hasta que me acuesto De hecho Tienes una escuela flamenca Que funciona muy bien Sí, tenemos la suerte De tener un espacio precioso En Ciudad Real Donde enseñamos flamenco Enseñamos tanto a bailar Como a tocar Como a cantar Y la verdad Que hay una cantera Buenísima De niñas y de niños Que están interesados En el flamenco Qué importante Que no se pierda El flamenco Porque la gente joven Siga aprendiendo Y queriendo ver Saber Bailar Tocar Cantar El flamenco Exactamente Es que es algo tan nuestro Que debe estar En nuestras raíces Y es muy español El flamenco No es solo de Andalucía Como siempre digo El flamenco es universal Y nosotros pues Tenemos que cultivarlo Y Ciudad Real Es una tierra Parece que no Pero es una tierra flamenca Sin duda alguna que sí Tenemos esa reminiscencia De estar al lado de Andalucía Y eso se nota mucho La escuela flamenca Muy bien Exceptuando quizás Estos tiempos de pandemia No podemos contar El 2020 Ni el 2021 Porque estamos recuperándonos La verdad que Ha sido un palo muy fuerte Para todos Pero vamos a sacar la cabeza Y vamos a volar de nuevo Porque no se puede perder La copla No se puede perder flamenco Y no se puede perder El aprender Y beber De estas fuentes Qué importante es Que tú lo has dicho Empecéis a sacar la cabeza Porque son dos años Perdidos en nuestra vida Casi Pues sí Bueno Todo el mundo La verdad que Todo el mundo Ha perdido ese tiempo Pero los que nos dedicamos Al artisteo Como decía mi madre Al artisteo A la farándula Pues se nos ha parado El reloj Se nos ha parado La vida Y ahora ya parece Que vamos A ir un poquito Pues remontando Con muchas ganas Tienes un gran cuadro flamenco Háblanos de ellos Tengo gente maravillosa A mi lado Tengo una inmensa suerte De levantar Y levantarme un día Y decir Vamos a hacer esto Y tener un montón de personas Que me sigan Entonces yo tengo gente Bueno Que viene conmigo Desde siempre Tengo Antonio Piqueras Tengo Antonio El de la Alfonza Tengo Enrique Bustamante Antonio el de la Alfonza Le mando un recuerdo Un abrazo Porque es un guitarrista Excelso ¿Verdad? Sí, maravilloso Maravilloso Todos Es que cada uno En su estilo Y en su forma Son acompañantes ideales Y luego tengo Bueno Pues compañeras de cante Como Sara Bison Como Mari Carmen Tengo bailadores Que están a mi lado Mario Bueno Rocío Gracia Isma Pacheco Y Gisabel Pacheco Toda la gente Un buen banquillo Un buen banquillo Tengo gente alrededor Maravillosa En la percusión Tengo a Ginés Pozas A Juan Montoya Tengo Es que donde En el violina Y Manol García Donde mire Tengo gente buena Lo malo es Que no podemos sacar Esos espectáculos Tan grandes Con tanta gente Pero yo Miro alrededor Y siempre voy muy bien Acompañada Cuadro rociero también Sí Un coro rociero En el que Bueno Nos dedicamos ese ratito Para eventos muy privados Para momentos muy íntimos De gente que le gusta Escuchar ciertas canciones Más flamencas El día de su boda Por ejemplo El día de su despedida Y es una Es otra faceta De ser artista Distinta Pero también muy Reconfortante Y muy bonita Es importante Que los oyentes Y los televidentes Sepan que Si contratan a Carmen Macareno Tú les puedes organizar Una fiesta Sin problema ninguno ¿Verdad? Ya te digo Como No es que yo sola Pueda hacer las cosas No Con tu equipo Efectivamente Tengo un equipo maravilloso Alrededor Tengo muchísima gente Muy buenos profesionales Pues nosotros montamos La fiesta Donde nos digan Si lo que más ganas Tenemos de fiesta Vendrán Vendrán Yo creo que Estamos pasando Un paréntesis Afortunadamente Cada vez Hay más actuaciones Pero bueno Llegarán Tener pleno Pleno el verano Porque este verano Ha sido flojito Bueno Esperábamos peor Así que podemos Dar las gracias A Dios A la Virgen De que hemos trabajado Un poquito Que nos quedan Algunas cositas Por hacer Y que Comparado con el año pasado Este año Es maravilloso Claro ¿Y cómo se vive Aquello de ser mamá De artista? Pues yo creo que Como lo vivía Mi madre conmigo Con muchos nervios Pasándolo muy mal Siempre Mirando siempre Por la salud De tu niña Que tenga bien la garganta Que vaya bien vestida Que haya dormido bien Que haya comido bien En fin Lo que hacía mi madre conmigo La verdad es que ¿Qué tal anda ella? A ver, cuéntanos Pues mi niña Está con un proyecto Muy bonito Salió a la luz El 20 de agosto En Youtube Y en Spotify Es un tipo de música Muy actual Porque claro Ya ha cumplido Ahora 19 años Entonces La copla de flamenco Lo lleva dentro Pero no Cuando nosotros Le dimos el premio Fue hace cuatro años En el 2015 Claro No 2017 Fue cuando ganó 2017 La Bosque Sí Cuando fue ganadora De la Bosque Que la vas a ver aquí Más pequeñita Muy pequeñita Que montón de fotos tengo aquí Muy pequeñita Para que se las lleves Está hecha una mujer La verdad es que ganó La Bosque Y todos estábamos muy felices De tener una manchega Que haya que ganarse el concurso Sí Y desde entonces ¿Cuál ha sido su evolución? Pues mira Grabó un disco muy bonito Grabó un disco maravilloso Con grandes artistas Con un gran compositor Como es Ismael Moya Un gran productor Y ha hecho algunas galitas En fin Le han reconocido Esa labor suya Y luego ya Bueno Pues paró esa etapa Y se puso a componer Y lleva ya componiendo Dos o tres años Componiendo sus propias canciones Su propia música Tienes que decirle Venga un día Claro Que no lo cuente Claro que sí Además que está en el momento De poderos contar Muchas cosas bonitas Claro que sí Además yo creo que Lo bueno que tiene tu niña Es que va a tener Los mejores consejos Porque su madre es artista Porque su madre Tiene una gran experiencia En todos los sentidos Sí Siempre lo que le digo Es que Que siempre se mire En el espejo De los mayores Y que siempre aprenda De los errores Que cometemos los demás De todas formas Ella tendrá que cometer Los suyos Sin duda alguna Y además es la única forma De aprender Equivocándose Lo importante es levantarse Después Claro Intento darle buenas enseñanzas Y sobre todo Decirle que lo más importante Es disfrutar de lo que haces Independientemente De que sea en un pueblecito Chiquito Que sea en una gran capital Lo importante es disfrutar tú De lo que estás haciendo En cada momento Bueno Y cuál es el presente Y el futuro De Carmen Macarena Pues estamos con La escuela flamenca A tope Ahora mismo Haciendo matrículas Para comenzar el curso El lunes que viene Con muchas ganas De bailar Muchísimas ganas Porque es también Pues te da alegría El poder bailar Y ahí Y despliegas Bueno tú eso lo llevas En la sangre Es que Sí, sí Me gusta Es que lo he vivido Desde siempre En mi familia No hay artista Julián No hay nadie Simplemente pues yo Aprendí Me gustó Me fui con los mejores Y bueno pues ahí lo llevo Y ahora tenemos eso La apertura de curso Hemos abierto también Una pequeña tiendecita Dedicada a la ropa flamenca Y la ropa de danza Que también Bueno pues es un proyecto bonito Y creo que tirará para adelante Y por supuesto Seguir haciendo las galas Que nos quedan De ahora de septiembre y octubre Y presentar un nuevo proyecto Que se titula Embrujo flamenco Que es un espectáculo De danza y de flamenco Para lugares cerrados Sí, para teatros Para teatros Y bueno ya está Todo en marcha La maquinaria está funcionando Y a ver si tenemos ocasión De este invierno Pasearlo por muchos sitios En el invierno y primavera Por lo menos recuperar Lo que nos ha trabajado en verano Que se pueda recuperar En otoño e invierno Sí No es solo el trabajar Es el sentir el escenario Que es lo que nos hace falta A los artistas Sí, porque además Esa sensación De salir ante el público Es especial No se puede explicar con palabras Nada, no Quien no lo vive Pues no lo sabe Pero es ese Como me decía A un compañero Ese perro que tienes ahí En el estómago Que te está mordiendo La boca al estómago Y ya cuando sales Ya el perro se ha ido La rabia se ha ido Y ya estás En tu ambiente Ya te liberas Te liberas por completo Y das de sí Todo lo que llevas dentro ¿No? La verdad es que Yo creo que tú Quedas muy bien Allá donde vas En todos los espectáculos Y merece la pena Contratarte Yo creo que Doy todo lo que soy No me guardo nada Yo cuando salgo al escenario Doy todo lo que soy Entonces Espero que a la gente Eso que yo le doy Le sea suficiente Y yo creo que sí Porque las caras que veo Aparte de las mascarillas Pues los ojos que veo Cuando se emocionan conmigo O cuando ríen conmigo O cuando disfrutan conmigo Y con mi espectáculo Pues yo lo siento así Creo que sí Pues aquí desde esta casa Sabes que te apreciamos mucho Que sois una familia Ya artística Aunque tú no hayas tenido Antecedentes Los posteriores sí Ahí está la prueba Con tu hija Que tengáis mucha suerte Que todo se dé muy bien Nos volveremos a ver Te llamaremos Para el programa especial De Navidad De más televisión Y nada Que aquí tienes tu casa Para lo que quieras siempre Pues muchas 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 gracias Porque ha sido un placer Estar en estos estudios Tan bonitos Y siempre contigo Que eres un gran profesional Bueno muchas gracias Y apuestas mucho Por la gente de la tierra Así que muchísimas gracias Bueno yo creo que yo Me siento realizado Cuando os veo cantar Y os veo luchar Y seguir adelante De verdad que sí Suerte Muchas gracias Que la vida te sea propicia Porque te lo mereces Gracias Churches Gracias a todos ¡Suscríbete! Gracias a todos Gracias a todos